Hoy, 30 de agosto de 2023, escuchamos en el Evangelio dos parábolas, el tesoro escondido y la perla valiosa. Las dos parábolas tienen la misma conclusión, el que las encuentra va y vende cuanto tiene y lo compra. Lo que nos mueve a cambiar, a dar la vida en el cristianismo, no es un decreto sino una decisión del corazón, una decisión profunda. El cristianismo no es una religión de preceptos ni de renuncias ascéticas en sí mismas, sino el encuentro con un bien precioso, el mayor de los bienes, lo que nuestra vida andaba buscando para sentirse plena y rebosante de alegría. Y ese bien mayor es Dios y su amor misericordioso, Dios trino y uno. Lo que nos mueve a abrazar a Dios es la alegría de haberlo encontrado, no una amenaza. Es el sentirnos llenos gratuitamente de Él sin merecerlo, consolados, perdonados, rehabilitados, amados y no juzgados. Como en las parábolas de hoy, esta desbordante riqueza encontrada nos hace renunciar a todo lo que hasta ahora ha ocupado el centro de nuestras vidas, el lugar más importante, pues ahora sí hemos encontrado el bien mayor, aquel que merece nuestra honra, nuestro reconocimiento, nuestra entrega y seguimiento. Es decir, ahora tiene sentido aquella bienaventuranza de dichosos los pobres, pues los pobres son aquellos que renuncian a todo por el bien mayor. En realidad no son pobres, sino verdaderamente ricos. Pobres a los ojos del mundo, ricos ante Dios. ¿Y tú? ¿Has dejado algo para seguir a Jesús con libertad? ¿Has renunciado, vendido algo, has cambiado de camino para vivir una vida más evangélica? ¿Te sientes enriquecido con tu cristianismo, alegre, pleno? Poner en segundo plano otros bienes para darle el primer lugar a Dios cuesta, eso lo hemos experimentado, pero vale la pena. Paz y bien, que Dios te bendiga.